Para este medio digital www.infojinaga.com.mx hemos entrevistado al profesor Félix Cabello Galindo quien es el director del Departamento de Acción Cívico, Social y Cultural del municipio de Ojinaga de esta forma el profesor nos hablará sobre el programa del 13º Festival Internacional Chihuahua 2017 llamado Trasciende Fronteras de esta forma damos inicio con la entrevista Muy buenos días para informarle a la ciudadanía de nuestro municipio para el 13º Festival Internacional Chihuahua 2017 Nos encontramos ahora reunidos en esta entrevista de Info Ojinaga agradeciéndole de antemano y reciban ustedes un cordial saludo de nuestro presidente municipal Martín Sánchez Valles y su esposa la señora Sarita Luján de Valle y esto que inicia este domingo 22 a las 6 de la tarde es un programa literario cultural que como lo dije al principio festejando el 13º aniversario de lo que es el Festival Internacional Chihuahua 2017 para el cual nosotros tenemos este domingo tres eventos a las 6 de la tarde iniciamos una precisiones para entender aquella tarde este es un convivio entre la historia que se enlaza o encierra de una serie de acontecimientos violentos que es en el informe laboral que tienen las en este grande de las grandes compañías con la gente eso es lo que encierra el segundo es de Gabriel Valderas Cuaret es un concierto de jazz moderno que es tradicional en este caso de Ciudad Juárez y nos lo vienen a presentar aquí por último invitamos invitando otra vez a la ciudadanía que asistan porque viene el ballet Ecatl de Baja California Norte este evento en el que estamos invitando a todos para que asistan se van a llevar a cabo en el auditorio como dije al principio iniciamos a las 6 de la tarde para terminar 6, 8, 9 de la noche asimismo para decirles que en el festival internacional está participando como república Estados Unidos como estado de nuestra república mexicana participa Baja California Norte y como municipio invitado a este festival es Casas Grandes para lo cual nosotros como lo dije este 22 tenemos un gran evento un gran elenco sobre todo danza este música jazz en este caso para el próximo domingo domingo 29 tenemos también a una gran y magnífica cantante que se llama Narcedalia hago referencia a esta a esta persona porque ella en la feria de Cuauhtémoc interpretó con el acompañamiento de ella una persona de Menonita y una persona Tarahumara tres señoritas participaron en la entonación de nuestro glorioso himno nacional ella es la que viene aquí hubiéramos querido nosotros presentarla ahora en las fiestas de septiembre lo que pasa es que ya estaba contratada y para los jóvenes para los jóvenes se trae un grupo de de breakdance para este mismo festival que es el domingo 29 hacemos hincapié este sábado 22 a las 6 de la tarde y el próximo domingo perdón este domingo 22 y el domingo 29 a las 6 de la tarde aclarando el domingo 22 a las 6 de la tarde en la auditoria municipal y por lo tanto si bien nos favorece el clima el tiempo el domingo 29 son dos domingos el domingo 29 presentarlo ya sea aquí en el Zócalo en el Zócalo también a las 6 de la tarde hacemos presidencia municipal la administración 2016 2018 de parte de nuestro presidente Martín Sánchez la señora Sarita Luján de Sánchez la atenta invitación para que nos acompañen a estos domingos culturales este domingo 29 y el domingo 22 y domingo 29 muchas gracias muy interesante la información que nos proporcionó el profesor Félix Cabello Galindo director del departamento de acción cívico social y cultural cabe mencionar que estas actividades serán totalmente gratuitas así que ahí los esperamos tal y como lo hizo el profesor exhortar la invitación informó para ustedes Luis Gómez para Infojinaga la noticia es ahora Música Música Gracias por ver el video.